Muy buenas tardes, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, encaja muy bien el tema en que nos preparamos para iniciar en los próximos días, que incluye integralmente la fórmula del desarrollo de un pueblo. Parte del ambiente es resolver los problemas económicos, para que la población pueda tener íntegramente un desarrollo equilibrado. Me parece que en la fórmula de desarrollo incluyen tres variables fundamentales, que es la parte económica, la equidad social y, por supuesto, la ambiental. Me parece que este plenario va a iniciar, analógicamente, un camino hacia la sala de cirugía, en donde vamos a emprender algo difícil, algo costoso, pero algo necesario para que nos permita caminar con salud en los próximos años. El país reclama de nosotros seriedad, reclama de nosotros voluntad para llegar a grandes consensos en pro del desarrollo de este país. Pero no podemos perder de vista que un pueblo necesita recursos para impulsar su desarrollo de manera integral. Yo me uno a las palabras de las señoras y señores diputados, que el país necesita recursos para invertir nuevamente en salud, que el país necesita recursos nuevamente para construir educación, que el país necesita recursos para generar nuevas oportunidades para las nuevas generaciones de todas y todos los costarricenses. La economía no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar el desarrollo de una manera equitativa, de una manera en donde nosotros, nuestra generación, fuimos favorecidos, gracias a las oportunidades que fuimos producto de la Segunda República. Hoy Costa Rica exige, de una manera transparente, de una manera clara, que definamos un derrotero para que todos estemos dispuestos a hacer un esfuerzo, que hagamos un esfuerzo con dirección, en donde todos, sin distinción alguna, de que todos los que tienen mucho aporten y todos los que tienen poco también aporten, de una manera justa, de una manera equitativa. El país no es de un sector, el país es de todos los costarricenses. Hoy estamos enrumbados hacia una toma de decisiones que sin duda alguna va a marcar un punto de inflexión en nuestra República. De una manera responsable, de una manera segura, estoy absolutamente convencido que de una manera solidaria vamos a tomar la mejor decisión, pero para brindarle al país las oportunidades que estamos exigiendo para las nuevas generaciones de todos los costarricenses. Muchas gracias.